¡Ay! ¡Más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¿Puedo? 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 Arturo contra David Ah, acá, ¿no? Arturo contra David Salió Venga, siempre han tocado los dos, ¿no? Se me parece ¡Aaah! A ver Quiero dar con King Quiero dar con King Quiero dar con King Ahí está con King ¿Puedes decir cómo te traes todo este mal? Si No sabes Perfecto Mi idea Ajá Ajá ¿Hay algún campeón? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Sí ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Justo... No... ¿Vas a ver? No... ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ah, ah, ah.